Puede que aún no estés enterado, pero la sergrafía ha seguido evolucionando para dar paso a la impresión híbrida. Pero para que quede muy claro, la impresión híbrida es la fusión del método de sergrafía tradicional con la impresión digital. ¿Te imaginas poder imprimir una imagen sin límite de colores y con calidad fotográfica utilizando un solo bastidor de sergrafía? Bueno, pues en este video podcast hablaremos de la nueva técnica de impresión híbrida FTS. Y créeme que por ningún motivo te puedes perder este episodio, ya que muy probablemente es lo que estabas buscando. Yo soy Chico Flores y esto es Ninja Print Masters. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta gente busca todos los días servicios de impresión que tú ofreces, pero simplemente nadie sabe que tu negocio existe? Bueno, pues por esta razón he creado dondeimprimir.com, que es un directorio de profesionales de la impresión para que clientes potenciales que buscan tus servicios puedan encontrarte fácilmente. Si haces serigrafía, sublimación, bordado, grabado, impresión digital o cualquier otro servicio de impresión, no hay problema, ya que en dondeimprimir.com encontrarás todas las categorías de impresión que existen hasta ahora. Y no importa en qué país te encuentres, al registrarte podrás elegir tu región o localidad, así como todos los servicios que ofrece tu negocio, logrando que más personas cercanas a ti conozcan todos tus productos y servicios. Te dejaré el link de dondeimprimir.com en los comentarios para que te registres totalmente gratis, consigas más clientes y comiences a incrementar tus ventas hoy mismo. Bienvenidos a este podcast de Ninja Print Masters, que es una edición súper especial porque estamos en Medellín, Colombia, en las instalaciones de Subiprint, que muy amablemente nos dieron este espacio para grabar este episodio y que va a ser de mucho interés ya que vamos a hablar de lanzamientos y nuevas técnicas que tienen que ver con personalización, impresión textil y que seguramente les va a volar la cabeza a todos los que nos dedicamos a esto. Y para esto quiero también presentar a estas grandes estrellas que yo sé, muchos no necesitan presentación, pero aún así para cualquier despistado que no los ubique, pues es importante que los conozcan. Así es que pues veamos quién es cada uno de ellos. Joey, por favor. Bueno, mi nombre es Joey Susano, soy de Perú, vengo de Taller Icarus, que es un taller de serigrafía textil y de emprendimiento que se viene desarrollando de hace ya poco más de 15 años. Perfecto. Muy bien, Joey, que por cierto tenemos el gusto ya de conocernos, tener una amistad ya de 10 años, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias por eso, Joey, por cierto. Gracias a ti. Muy bien, y por acá tenemos a... Mi nombre es Julio Álvarez, trabajo para una compañía llamada Sumi Prínquimica de Color, contentísimo de tenerlos a ustedes con nosotros, dado que tenemos muchos temas en común. Sí. Uno de los grandes temas que tenemos en común es el amor por la serigrafía, por lo que hacemos, por lo que entregamos en el mundo. Entonces, muy complacido de tenerlos con nosotros y, bueno, conversemos de lo que nos gusta. Perfecto. Muchas gracias, Julio. Y la estelar, la presentación estelar. Benja, para quien por alguna vez, o que no haya visto alguno de tus videos, que no creo tampoco, ¿Quién es Benja? Cuéntanos. ¿Quién no? Benjamín Rodríguez es una persona que hace 35 años comenzó un proyecto llamado Centro de Orientación Gráfica. Hemos capacitado aproximadamente 90 mil personas a lo largo del tiempo. Entre hemos tenido la suerte de hacer algunas publicaciones que han contribuido a esto. Estamos vinculados a Sumi Prínquimica hace 14 años. Y, bueno, yo creo que algo, poquitito, hemos hecho para aportar en la serigrafía. Y estamos acá, pues, muy contentos de compartir con personalidades como yo y Susano, como el ingeniero Julio, quien tengo el placer de conocerlo también de un tiempo. Y, por supuesto, contigo, chico, que hemos estado pasando muy bien estos días en la feria. Sobre todo ayer, especialmente ayer. En algún momento esas imágenes las van a ver y, bueno, pero son lindas imágenes, ¿no? Y van a entender por qué la cara pálida. Ah, sí, 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 sí. Y por qué estamos transmitiendo tan tarde, ¿no? Listo. Muchas gracias, Benja. Yo, Benja, tuve recientemente el gusto de conocerte. No nos habíamos reunido en persona. Y Julio, ya nos habíamos reunido antes, pero pues siempre había querido tener como un espacio, una oportunidad para poder platicar más a detalle temas técnicos que seguramente van a ayudar a muchas personas. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar. Y yo quiero orientar este episodio hacia una nueva técnica que están haciendo aquí en SumiPrint. Y que, pues para empezar a entender por qué existe, pues vamos a crear un poco el panorama de dónde estamos parados ahora como en el mundo de la personalización y de la impresión. Y me gustaría empezar poniendo en contexto la serigrafía hoy en día. ¿Cuál consideran que son los puntos débiles o limitaciones de la serigrafía tradicional hoy? Bueno, yo creo que uno de los puntos más complejos en este momento es el tema del setup, ¿no? Es implementar las matrices, imprimir los fotolitos, los originales, la misma separación de color, ¿no? Tan compleja puede ser la interpretación de la imagen frente a la serigrafía. Creo que es que por ahí en donde los nuevos medios de impresión digital han podido apuntar, ¿no? Hacia el tema de la personalización, básicamente, ¿no? Perfecto. O sea, que podrías decir que la preparación antes de la impresión pudiera ser la parte débil por el tiempo que implica para poder llegar al resultado, ¿no? Sí, que implica también una curva de aprendizaje y que en algunos casos puede, dependiendo de la habilidad del ejecutante, puede ser muy amplia como muy corta también, ¿no? Pero va a depender de eso. Y que por muy corta que sea, siguen siendo importantes. O sea, no es como que en un mes vas a ser un experto en seigrafía, ¿no? No se promete. ¿Cuál consideras que pudiera ser una curva rápida? En tu experiencia, porque has dado muchos cursos. Es que depende mucho también de los estudios, la experiencia. Claro, claro. Quien esté participando, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando yo empecé en esto, se me hizo mucho más fácil porque ya manejaba el tema del diseño. Por supuesto. Entonces, no se hacía muy complejo el tema. Y en muchos casos tuve mucho tiempo ocupado en el tema gráfico, impresión offset y cosas, claro, por el estilo. Entonces, pasarme a la serigrafía no implicó un gran esfuerzo, ¿no? Claro. Que sí era el hecho de, quizás, tú lo puedes ver, puedes participar, pero cuando estás solo en el taller, ahí es donde tú, ¿dónde vas a preguntar? ¿O a quién, no? Hace 15 años no existía YouTube, por ejemplo. Sí, totalmente. Entonces, hay una curva que puede ser dependiendo de cada uno. Desde luego. Y de cómo vaya a fluir, ¿no? Eso es lo que yo creo. De al menos un año, dos años. Eh, seis. Yo sé que es difícil, depende de muchas cosas. Es que también tienes que tomar en cuenta que una cosa es que tú domines todas las técnicas. Claro. Y otro tema es que imprimas al agua tus camisetas sobre tela clara y probablemente ese sea el concepto de la marca. Vamos a pensar los principios, los principios y el proceso básico. Es más, una orientación que al menos yo tengo en los cursos es que la gente quiere conocer los fundamentos. Claro. Pero de repente no le es muy interesante saber acerca de shimmers, escarchas, esto, tres negras, fotopromáticos y cosas así por el resto. Por supuesto. Y tú, Benja, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Estás de acuerdo con esos puntos débiles o limitaciones de la serigrafía? Bueno, yo no sé si decir limitaciones, ¿no? Ok. Pero a mí me parece que, por ejemplo, uno de los grandes retos de la gente que hace serigrafía es cuando te llega el cliente y te dice, quiero cuatro camisetas. Ok. Y las quiero en serigrafía. Claro. Y obviamente la serigrafía es un proceso que comienza cuando tú preparas el diseño y luego haces tu matriz y luego tienes que estampar, cubrir esos costos y ese tiempo que implica para hacer cuatro camisetas puede ser un desafío. Aunque yo te cuento que he tenido algunos clientes que me decían, no importa qué cueste, yo voy a pagar, pero quiero hacerlo en serigrafía. Entonces, cuando aparece el FTS, de pronto uno empieza a analizar y otros métodos digitales, pero el FTS en particular, de pronto uno empieza a analizar y dice, oye, acá tenemos una gran alternativa que hay que explotarla y qué mejor para algún serigrafista que no necesita tener un gran equipamiento, digamos, inicialmente, ¿no? Entonces, por lo menos ese es mi punto. Así está. Yo creo que viene a llegar a un gran... A llenar un gran... Complementa bien, ¿no? Porque es lo que dices yo y un poco la curva de aprendizaje, que el proceso puede ser tardado para llegar a la impresión final. Y obviamente pudiéramos pensarlo así, que la restricción que pudiera haber en cuanto al volumen, ¿no? Que hay un mínimo, normalmente son lotes los que manejamos esa grafía para tener la máxima rentabilidad. No significa que no se pueda hacer, pero la máxima rentabilidad estarán de acuerdo conmigo, que se va a obtener a un cierto volumen o a partir de cierto volumen, ¿vale? Bueno, y de ahí podemos decir que, pues, la serigrafía ha estado también acercándose a una evolución, ¿no? Porque ya podemos ver que hay muchos nuevos métodos digitales de impresión, ¿no? Como el transfer digital, por ejemplo, que hace algunos años se ha popularizado mucho, pero que la serigrafía híbrida, o lo que conocemos como serigrafía híbrida, también ya tiene bastante tiempo, que es imprimir con serigrafía sobre un sustrato textil y posteriormente, por medio de un cabezal digital, poder imprimir el resto de los colores del diseño, ¿no? Esto serigrafía híbrida, pues, ya se viene trabajando desde hace muchos años. Me parece que el equipo más popular es el Digital Squiggy, ¿no? Que se monta sobre un pulpo automático y sobre la tinta blanca, pues, te imprime todo el diseño y solo necesitas tal vez una o dos pantallas para poder lograr ese resultado, tres, dependiendo las circunstancias, pero ya a lo mejor te reduce un poco el, pues, el trabajar con tantos y con tantas pantallas, con tantos colores y, bueno, pudiera ser un poco más eficiente, pero hay la notación de que este tipo de equipos pueden costar por lo menos 250, 350 mil dólares. O sea, poder hacer serigrafía híbrida para poder fusionar el digital con la serigrafía como la conocemos, pues, es una inversión que incluso para las grandes empresas empieza a ser muy lejana, ¿no? O sea, poco accesible. Y de ahí que cuando yo escucho acerca de lo que acabas de mencionar, veja, del FTS y que el FTS viene a ser también una opción de serigrafía híbrida, entonces, me llama un poco la atención el saber cómo vamos a hacer serigrafía híbrida sin tener que invertir 350 mil dólares, ¿no? En lo que ya conocíamos como serigrafía híbrida, porque obviamente es digital con lo que conocemos como serigrafía tradicional. Y de aquí me gustaría tu intervención, este, Julio, porque sí quiero saber qué es FTS y qué no es FTS, porque creo que va a haber muchas preguntas alrededor de eso, pero primero explícanos qué sí es FTS. Perfecto. Para explicarles qué es FTS, me gustaría contarles de dónde nació el FTS. Me encanta. FTS justo nace de tener como lo mejor de la serigrafía. Ok. Y una de las cosas que ha caracterizado a la serigrafía es la posibilidad de realizar esa multiplicidad de efectos. Yo puedo tener una alta densidad, puedo aplicar un dorado, un plateado, tener un glitter. Claro. Cantidad de efectos. La serigrafía es diversa no solo porque maneja el color, sino que junto con el color, la posibilidad de desarrollar una cantidad de efectos que generan mucha diferenciación y valor en las prendas. Eso es serigrafía. Y impresión digital, ¿qué es? Es la posibilidad de manejar el color en un gamut, yo diría que muchísimo más alto que la serigrafía. Uno con impresión digital definitivamente conserva esa fidelidad del color, esa riqueza, ese gamut. Esa resolución, esa definición de detalles que definitivamente la serigrafía se acerca a ello, pero con limitaciones. Claro. Y vamos a ver esos gamut. Entonces, FTS nació para tomar lo mejor de la serigrafía junto a la impresión digital. Y tomamos el gamut de la impresión digital sin sacrificar los efectos y FTS los fusiona. Fusionamos los efectos y la impresión digital y ese manejo del color. Por cierto, ¿qué significa FTS, Julio? Vamos a empezar por ahí. Entonces, FTS de ese origen. FTS significa Fusion Transfer System. Ok. Es un sistema de transferencia de ese gamut de color. Ok. A esas bases serigraficas. Muy bien. Bueno, claro, pero permítame que me metas, le cuento que cuando nace el FTS, ese no era su nombre original. Ah, no, era Sumitransfer System. Ok. Cuando a nosotros nos transmitieron esta tecnología, porque debo decir con todo orgullo que así fuimos los primeros en empezar a asumirla. Ok. Y a difundirla. Muy bien. Y luego, me imagino que acá técnicamente hicieron el análisis y dijeron, bueno, FTS pega mejor, ya, y es un término que a la gente se lo recuerda muy rápido. O que debe ser el ingeniero, no, que se fuso un transfer system. No sé si estoy equivocado. No, perfecto. No, después, posteriormente analizando, veíamos que las técnicas de impresión digital las conocemos como por los acrónimos. Tenemos DTF, DTG, y en otras dijimos, bueno, esta técnica debe tener su acrónimo o algo que la distinga también. Y de ahí se migró y de ahí quedó como Fusion Transfer System, respetando realmente lo que en principio es. Ok. Es una transferencia donde fusionamos una imagen a una base serigráfica. Excelente. Entonces, DTF es eso. Tener un gamut de color que nos lo brinda la impresión digital con la infinidad de efectos que nos brinda la serie. Muy bien. ¿Y cómo funciona el FTS, Julio? Entonces, el FTS funciona básicamente, el FTS tiene tres componentes. Venga. El primer componente, uno diría, ¿qué es esa parte digital que consta de tener una impresora de una impresora adecuada para, lógicamente, para manejar un tipo de tintas especial, de FTS, de tintas digitales. Ok. Tenemos un papel porque es un medio de transferencia indirecto. Sí. Un medio de impresión indirecto imprimimos sobre papel. Sí. Un papel especial desarrollado para la técnica y, lógicamente, tendríamos una base o un sustrato termoplástico. Ok. Muchos de ellos aplicados por serigrafía. Muchos de esos aplicados por serigrafía. Entonces, yo tengo con una imagen, la imprimo sobre un sustrato, el papel del FTS y la transfiero sobre ese sustrato termoplástico que pongo en las más de las veces la pongo por serigrafía. Ok. Y para ser un poco más específicos, pudiéramos decir entonces que el FTS, como me lo estoy imaginando con lo que me estás diciendo, porque mucha gente va solo a escuchar esto, porque es un podcast y tal vez no haya la oportunidad de ver alguna imagen que pudiéramos agregar, pero es imprimir una tinta sobre un sustrato. Esta tinta puede ser impresa o no por serigrafía. Vamos a pensar una tinta blanca. ¿Estamos bien? Y después voy a imprimir en mi impresora o plotter digital con estas tintas especiales sobre un papel. La llevo hacia la tinta que imprimí por serigrafía. Obviamente la hago la termotransferencia o con la prensa de calor. Así es. Y entonces esa imagen se ha transferido a la tinta que hemos colocado en el sustrato anteriormente. ¿Estoy bien? Así es. Justamente una de las cosas que la diferencia es que se transfiere selectivamente a donde está la base que puse por serigrafía. Ok. Que es una de las diferenciaciones con sublimación. Si yo tengo una imagen totalmente impresa por sublimación o una impresión en sublimación, pues la sublimación va, digamos, a transferirse sobre toda el área. El área impresa por sublimación va a transferirse. Y va a contaminar. Va a contaminar. Sí, sí. A lo que te refieres, perdón que te interrumpa, Julio, es entonces, vamos a suponer que yo pongo un contorno de una figura en el sustrato, ¿no? O en la tela. Y yo voy a sublimar un patrón, ¿no? O un fondo sobre eso. Así es. No tengo que calarlo exactamente a la medida. Pudiera tenerlo con un rebase importante. Y esta técnica me puede asegurar que lo que está fuera de la tinta, o sea, todo ese rebase, no se va a transferir al sustrato. O sea, no lo va a ensuciar ni se va a notar. ¿Estoy bien? Así lo escribiste perfectamente. Ok. Muy bien. Pero, querido chico, también hay una gran virtud que tiene el FTS. Porque tú puedes imprimir el papel, una determinada imagen, y ponerle una base al papel. No a la camiseta en el papel. ¿Ya? El acid-white-on-paper, que es una tinta que está producida por Sun Transfer. Ajá. Y... No, no, no te entendí nada, Benjave. Cuéntamelo, cuéntamelo. Ahora te lo voy a entender, te lo voy a entender. A ver acá. Dime. ¿Haces la impresión de un imagen en el papel? ¿Con tu tinta? Con las tintas que ya te juro yo. Ok. Y me pones en el papel. Con Transfer. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es el transfer. Tienes que ponerle una base blanca. Ok. El FTS está produciendo una tinta que se llama Seri-white-on-paper. Ok. Tú le pones en toda tu clase blanca. Con serigrafía. Con serigrafía. Ok. Y registras, registras entonces ese diseño en por ciento. Ok. Y tienes la posibilidad de transferir. ¿Ya? ¿De transferir? Muy similar a lo que se hace un sublimado. Pero, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que hay en el mercado es... A mí me dicen, profe, me están pidiendo sublimar en poliéster oscuro. ¿Qué hago? ¿Qué solución le damos? Ok. Entonces, el FTS es una gran solución, una gran alternativa. Cuando tú quieres hacer imágenes donde tienes que tener un registro muy definido. ¿No? Ok. Entonces, papel, fondo y transferir. Perfecto. Ok. Muy bueno para tomar en cuenta. Porque entonces hace más versátil todavía la técnica. ¿No? Así es. Muy bien. Ahora sí ya lo capté, Benja. Claro. Como que en el primer disparo no, no. Pero en todo caso sería como un transfer entonces. Sí. Sí, totalmente. Y la triangularidad del FTS es que reduce la migración en todo caso. Así. Y no. Y pues entre otras muchas, ¿no? Porque lógicamente la posibilidad de trabajar diferentes abstractos, por ejemplo, y diferentes colores. Algodones, viscosas, policotons. Los puedo trabajar con esa técnica de diferentes colores, ¿cierto? Lo que la universaliza sobre otras técnicas. En el caso concreto, por ejemplo, de la sublimación, que exige un tipo de fibra determinado y un color determinado para hacer sublimación. Por supuesto. Entonces, ahí vamos viendo las bondades de la técnica. Claro. Y para entender también, o sea, de forma más 360 cómo funciona, la tinta que se pone es plastisol dentro de esto. Digo, más o menos. Yo sé que es diferente y es especial por el tipo de componente que necesita en su composición química para poder hacer esta reacción. Pero digamos como a qué se acercaría, ¿no? Como en el manejo, en los cuidados, más o menos. Sí. Para que la gente se lo imagine. Realmente es una tinta termoplástica. Porque no lo quiero enmarcar solo en el segmento de los disoles. Sí, sí, sí. Claro, lo entiendo. Perfecto. Tenemos bases a cosas también para funcionar con... Ah, ok. Entonces, tenemos bases a cosas y tenemos bases a cosas para aplicar por serigrafía normal. Obvio. Pero tenemos bases a cosas para aplicar también en sistemas rotativos en continuo, por ejemplo. Sí, claro. Y son sistemas a cosas. Entonces, ahí podríamos tener, yo diría, diversidad de tintas. E inclusive la posibilidad de no tener tinta como son las transferencias sobre sustratos termoplásticos como las lonas vinílicas, las telas vinílicas. Entonces, también existe esa posibilidad. Ok. Entonces, dígamelo, dejémoslo generar un sustrato termoplástico. Ya entendí perfecto. Sí. Uno de los más utilizados en serigrafía es el plastisol. Como les digo, tenemos otras posibilidades. Genial, genial. Disculpa, eso quiere decir que si tú haces, mandas a cutear un vinilo, un diseño, lo planchas sobre la tela, ¿podría coger el FTS sobre eso, sobre el vinil de axil? Hay vinilos especiales. Yo diría, no todos los vinilos, porque hoy en día pues tenemos diferentes materiales con los cuales se podía trabajar el vinilo. Pero tenemos vinilos especiales para la técnica del FTS, con lo cual, digámoslo, obviaríamos el paso de serigrafía. Y haríamos la delimitación de una imagen transfiriendo, digamos, los vinilos. Y podríamos hacer por vinilo. Y ese vinilo se consigue solo en SumiPrint. Ese vinilo, digámoslo, aquí es de fabricación nacional. Ok. Ese sustrato termoplástico es de fabricación nacional. SumiPrint lo suminista. Ok. Exacto. Es una posibilidad. No es cualquier. No es cualquier. Digo, para que quede claro, ¿no? Así es. Listo. Perfecto. Ok. Bueno, ¿y qué necesito entonces? Digo, quiero probar la técnica. Ya me dijiste que necesito tintas digitales. Necesito algún tipo de tinta, ya sea base acuosa o termoplástica, como tú lo mencionas. Así es. Ya sé que tengo que comprar todo ese kit. Necesito una impresora digital. ¿Qué impresora puedo utilizar para esto? Porque la gente os lo va a querer hacer, pero ¿qué equipo necesito digital para poder hacer esta impresión híbrida? Aquí es otra de las grandes bondades del FTS. Ok. Definitivamente, cuando pensamos en esto, pensamos en la posibilidad de hacerlo muy accesible. Y por eso escogimos, la exigencia que tiene la tinta digital es que maneje cabezales piezoeléctricos. O sea, con cabezales piezoeléctricos, recordemos que tenemos varias tecnologías de impresión digital. Sí, claro. Una es térmica y otra es piezoeléctrica. De acuerdo. Si tenemos cabezales piezoeléctricos, tenemos un muy buen desempeño de la tinta. Para eso fue diseñada. Entonces, una impresora con cabezales piezoeléctricos, con esa podríamos trabajar la técnica perfectamente. O sea, prácticamente todas las de inyección de tinta, estás diciendo. Así es. Todas tienen un cabezal piezoeléctrico. Hay un gran abanico de posibilidades. Hay algunas térmicas, pues, de principio térmico de cabezales que es térmico. Claro. Pero la mayoría de ellas... Sí, sí, hay algunas que tienen ciertas diferencias. Con principio de cabezales piezoeléctricos. Lo que hace que podamos hacer, utilizar una impresora de un formato muy pequeño, como puede ser una impresora de escritorio, hasta impresoras de gran formato. Claro. Entonces, es la posibilidad de hacer esa personalización con un kit o industrializar el proceso con una impresora de gran formato. Y esas impresoras, ¿las puede encontrar con Sumiprint? ¿Es utilizar una marca que ya exista de con cabezal piezoeléctrico? ¿O cuál es la recomendación para FTS? Nosotros tenemos desde impresoras Sumiprint, está ofertando impresoras desde pequeño formato a gran formato. Pequeño formato es carta... A cuatro. A cuatro, ok. Exacto. A tres y de ahí en adelante tenemos diferentes posibilidades. Hasta tenemos impresoras de gran formato. Ok, lo entiendo. Dos, tres, cuatro, cabezales y demás. Claro, pero para una persona que está muy lejos de Sumiprint, pero ya tiene todos los insumos, le es mucho más cómodo conseguir una impresora de escritorio con las características que se sugiere. Como cual, ok, no, 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 pero podría ser una... Las formules de la Epson, ¿no? Claro, pero una que yo diría ya para sublimación, porque está más adaptada a FTS. Es decir, ya la L121, por ejemplo, ya tiene el mercado de impuesto pro, que son las ecotanks, ¿no? Prácticamente, sí. Y que tú la puedes montar muy bien y cualquier ecotank. Claro. Es la ventaja de que luego te contactas en línea con Sumiprint, porque hay alguna cosita que no funciona y tal, y ellos tienen el asesoramiento. Aunque es muy simple, yo he tenido la gran suerte de probar mucho. Pero, sí, y una de las grandes bondades que tienen las tintas FTS, porque eso es una duda que tienen muchos, es, y me bloqueé el cabezal con mucha frecuencia. Yo he tenido la máquina parada un mes y no me ha producido el mínimo. Excelente. Eso es un punto muy importante, porque seguramente es el miedo de mucha gente de modificar algún tipo de impresora con cabezal de piezo eléctrico, y cada momento de que le coloques otra tinta, puedas tener ese problema. Entonces, muy bien esa anotación. Y yo te preguntaría, Benja, ¿has utilizado las dos bases que comentó Julio, termoplástica y la base al agua? Pues sí, claro que sí. ¿Y qué acabado te da cada una? Digo, entiendo la diferencia, porque las conocemos en seriografía, pero ya en FTS directamente, ¿cuál fue tu sensación? A mí personalmente me gusta la que tiene el acabado plastisol, ¿no? Por la durabilidad que tiene, y además que, por ejemplo, tú puedes hacer esto, ¿no? Hacer el estampado, luego pasarle un planchadito posterior con un teflón, ¿ok? Te le aumenta el brillo, la resistencia, y cosas que tiene que experimentar, digamos, el seriografía en el taller, ¿ok? Así que tienes muchas posibilidades. Nosotros hemos hecho pruebas con tintas de base fosforescente, ¿ok? De la línea semiprint, tienes una imagen fosforescente, y te le pones fosforescente y una capa blanca, después tienes fosforescente sobre hondos oscuros, ¿ok? Tienes una gama para explotar increíble, ¿ok? Y entonces, ¿tú preferiste la base termoplástica o la de base agua definitivamente? Mira, ¿lo por qué usarías tú una u otra? Porque pronto tienes un cliente, un ejemplo, sí. Tienes un cliente que quiere unas camisetas y vive en un clima muy tropical, ¿ok? Y no le gusta mucho el embomado, el plastificado, pues optamos por las bases agua, ¿no? Sí, para favorecer la transpiración, claro que sí. Aunque esa es una gran ventaja, ¿no? Genial, ¿eh? Así que yo personalmente, con la poquísima experiencia que tengo, pues les sugiero... Mira, alguien me ha hecho esta pregunta. Sí, alguien me ha hecho esta pregunta, me la han hecho muchas veces, ¿no? Me dicen, profe Benjamín, ¿quién nos conviene hacer, DTF o FTS? Somos un versus, ¿no? Obviamente, todas las técnicas tienen sus bondades, pero uno de los grandes problemas que se tiene cuando se hace DTF, y aquí quiero dirigirme quizá a los pequeños talleres, es la inversión. En cambio, en el FTS tienes una inversión que la puedes manejar, claro, sin hacer mucho más accesible, ¿no? Quizá, quizá lo que tiene que hacer Sumipling, y está en ese proyecto ahora, es de que el material puede irse expandiendo por toda Latinoamérica y Centroamérica, y bueno, el mundo entero, 16 es uno de los grandes desafíos. Claro, por supuesto. Te me adelantaste porque esa era la pregunta final, pero gracias. Estaba diciendo... No te preocupes. No te preocupes, estamos bien, ¿no? Y excelente que lo hayas anotado. Y pregunta, Julio, ya como que empezamos a entender un poco mejor cómo funciona, qué necesitamos, y una pregunta que seguramente va a ser todos los que están escuchando esto, es, bueno, ¿y cuánto dura la impresión? ¿No? Porque es una impresión híbrida, y entendemos que la siligrafía, pues, se destaca, puede tener la máxima durabilidad a los ciclos de lavado de usuario, ¿no? Es decir, una mayor vida útil del estampado. Y, por ejemplo, ahora que mencionaste ya DTF Benja, pues, sabemos que, pues, no es eterno, ¿no? O sea, si bien dependiendo la calidad de los materiales, la forma de cómo fue aplicado, y unas variables que tal vez pueda estar omitiendo en este momento, pues, pueda durar o menos el estampado. Pero en el caso de FTS, pensando que es una técnica híbrida, que obviamente tenemos una tinta por serigrafía y después una tinta digital, ¿qué me dirías de la resistencia de lavado? ¿Han hecho algún tipo de prueba o qué podemos esperar ahí? Sí, claro. Este sistema, pues, fue testeado, digámoslo, y nos dimos la posibilidad de hacerle seguimientos en ciclos de lavado. Muchísimo. A los 20 ciclos de lavado no tendríamos perfectamente ninguna alteración. Hemos llegado a hacer pruebas hasta cercanas a 60 ciclos de lavado y obtener, digámoslo, ese perfecto desempeño esperado de la técnica. ¿Por qué? Yo bien, tú bien lo decías, porque tenemos una base termoplástica que efectivamente nos genera, digámoslo, con esa impresión y generamos una encapsulación, digámoslo, de esos pigmentos con los que hemos hecho la impresión digital y eso nos va a garantizar una excelente solidez. Yo diría que la solidez, me atrevo a decir, es excelente y comparado con otras técnicas que lo hemos podido hacer a nivel de laboratorio, nos hemos dado cuenta de que definitivamente es una de las fortalezas. Ok, y muy superior entonces a un transfer tradicional que conocemos. Y muy superior a un transfer tradicional. Una de las cosas en las cuales yo diría que se destaca mucho, es superior a las técnicas de transfer convencional, es que si tú pones directamente la base serigráfica sobre el sustracto, tienes muy buena penetración de la base sobre el sustracto, una muy buena interacción con el tejido, eso garantiza una excelente, definitivamente solidez. Por ejemplo, también un muy buen comportamiento a la deformación, o sea, las elongaciones que van a sufrir la prenda, cuando tenemos tan buena interacción con la tela, digamos, con el tejido. Y tengo una duda, Julio, porque por ejemplo, un DTF que ya muchos conocemos, al momento que tú lo estampas en el textil, pues tienes ciertas recomendaciones a lavado. O sea, no lo puedes meter a la secadora, porque generalmente los adhesivos, pues desde luego se van a reactivar con el calor. Y en el caso del DTF, cuando tú mencionas que es posible utilizar una base acuosa, para poder hacer esta técnica, quiero pensar que incluso pudiera resistir un ciclo de lavado con secadora o no. Con secadora lo puedes resistir, definitivamente las temperaturas a las que usualmente trabajan los sistemas de secado, lo podrían resistir. Sí es importante, de todas maneras, mirar con qué base termoplástica se está trabajando. Ok. Porque de todas maneras estamos hablando de un sustrato termoplástico, y ese sustrato puede de alguna manera sufrir abrandamiento con el calor. Entonces, pero, digamos que en serigrafía uno puede controlar de alguna manera esa dureza de la tinta, y habrían tintas que podían pasar de pronto lavados y secados, digamoslo, secados en secadora normal, digamoslo así. Entonces, habría que revisar bien el sustrato termoplástico para ese tipo de aplicaciones, pero en general se comportan muy bien. Ok. Diferente como a las puliamidas que están diseñadas para fundir fácilmente, como esa característica que tiene. Entonces, un lavado, por ejemplo, a temperaturas de 60 grados, de pronto puede ir reglandeciendo el material, ir comprometiendo su resistencia al lavado. Claro. Pero... Recomendación, definitivamente no calor, no secadora, nada de eso, ¿no? O sea, para evitar cualquier riesgo de... De todas maneras, sí, porque habría que mirar bien el sustrato termoplástico al cuadrado que están siendo aplicadas. Perfecto. Listo. Y a ver, Benja, ¿qué telas has aplicado con FTS? Cuéntanos. Muchas. ¿Qué composiciones? ¿Qué textiles? ¿Trabajamos en algodón? ¿En qué? ¿Tenimos trabajos en poliéster? ¿Hemos hecho pruebas en telas impermeables, semipermeables? ¿Nylon? ¿En nylon? No, no hemos tenido la oportunidad de probar. ¿Si se puede o no se puede? Sí, lo hemos hecho. lo hemos hecho. Y en pantalones, en jeans, en fin, en muchos materiales, muy buenos resultados. Personalmente, a mí me gusta mucho el transfer, ya, el directo también, pero yo le he explotado mucho el transfer, porque a veces te piden imágenes muy, muy, muy recortadas, ok, te queda muy bien, claro, y ya, y bueno, con extraordinarios resultados. tanto así, que, mira, apreciado Chico, y nosotros hemos publicado, a lo largo de los años, muchos libros, este es uno de los últimos libros, que lo lanzamos el año 2020. Ok. ¿Puedo verlo? No, por supuesto que no tienes, ¿sabes qué? Aquí para que lo vean más de cerca. Y, hay otro nito chiquito, por alguna, yo no lo pierdo, pero también, que hablamos específicamente del tema de FTS, ¿sabes? Ok. Puedes verlo, y puedes quedártelo, porque te lo, bueno, no le doy a Joy, todos los meses me lo iba a llevar, Que yo vine en el mes, a ti. No, ya porque estamos en la misma mesa. No. Joy recibió este libro, hace como un año y un poquito más. Sí, ¿no? Cuando tuve la suerte de visitarlo allá, así que Joy, eh, un pedo chico. Pero no me lo vas a dedicar, vejá, pero con todo gusto, firman, pero con todo gusto, una dedicación. Mira, vamos a aprovechar que en tu canal te ve, tres millones de personas, diaria, sí, 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 a mí me dijeron, bien en la estratosfera, en otra galaxia, vean qué bonito, bien ilustrado además, Marte, Júpiter, y bueno, muy bien. Lo veo. Está increíble. Y, y por supuesto, yo hablo del FTS en el segundo librito, ok, lo incorporamos, de todas las experiencias que hemos tenido. Oye, ¿y dónde pueden conseguir el libro? Porque mucha gente se va a interesar. El libro pueden pedirlo digitalmente, mediante nuestra página de Facebook, ok, Centro de Orientación Gráfica, o Probe Benjamín, y quieren, si quieren pedirlo físicamente, pues, para, para afuera del país es medio, medio complicado. Yo cuando te quise buscar, solo puse Probe Benjamín, salió Centro de Orientación Gráfica. Yo me trajo un par de libros, que mando por unos amigos mexicanos por ahí, ok, y un video, que es la serie de Día Vieja, te cuento, ¿cómo comenzamos nosotros? Acá me vas a ver bien jovencito, ok, gracias. Casi ni desde mi vida, ya ya todavía, ¿no? Y, y bueno, pero, pero sí, te lo voy a decir con todo gusto, chico, pero, decirles a las personas, que actualmente, ya hay mucho material, mucho material, de, de apoyo, sobre el manejo del FTS, ¿no? Listo. Yo creo que la compatibilidad de los textiles, pues, va a ser directamente, por dos razones, ¿no? Por un lado, el anclaje que pudiera tener en sintéticos, ¿no? Que ya sabemos que sí la hay, por la compatibilidad, ¿no? La afinidad que tiene con la composición química, y por otro lado, con la resistencia de la tela a la temperatura, ¿no? El tiempo y la temperatura que necesite, para que pueda hacer esa termo de fijación. Y de ahí la pregunta, que ya para finalizar esta parte, ¿qué temperaturas se necesitan, para que se pueda transferir, ¿no? O para que se pueda manejar esta tinta, y así saber también, qué telas pudieran tolerarlas, ¿no? Así es. En el rango de las temperaturas, están muy asociadas a las temperaturas de fusión de los plastisoles. Ok. Pero para definirles un rango, yo diría que entre 170 y 185 grados, es un buen rango de trabajo. Entonces, cualquier tela, perdón, que te interrumpa, cualquier textil que soporte esa temperatura, es susceptible a esta técnica. Así es. Prácticamente. Ese es el rango más o menos, yo diría que de transferencia del sistema. Podría, y el tiempo, asociado al tiempo, el tiempo puede variar. Yo diría que, lo podemos, hemos hecho evaluaciones, Sí. dependiendo de la presión que tengamos en el sistema y demás, de unos 20 a unos 45 segundos. Yo diría que es una buena ventana de tiempo y más o menos esa es la ventana de temperaturas de la técnica. Muy bien. Ahora, la pregunta del millón, ¿es más caro que la serigrafía tradicional? Yo diría que depende. Eso. Depende de qué. Cuéntame. Que depende. La serigrafía tradicional, ya mencionábamos, es muy costosa. ¿Qué le hace costosa la serigrafía? Por ejemplo, el número de colores, la serigrafía, y el número de prendas que vas a tirar. Claro. Definitivamente, si yo tengo 200 prendas en un diseño de 8 colores, eso puede ser muy costoso en serigrafía. Claro. En FTS va a ser, entonces va a depender. Entonces, en un momento determinado, dependiendo de la cantidad, pueden llegar como a un equilibrio. Y lógicamente, si la cantidad es demasiado alta, la serigrafía podría ser una técnica mucho más económica. Entonces, nosotros hemos dicho que, si dependiendo de la cantidad de diseños, el FTS, pues, te va a manejar full color y va a ser muy competitivo. Y en la medida en que, lógicamente, el tiraje sea más grande, es posible que, pues, en 5,000 prendas, seguramente van a ser muchísimo más económicas, por serigrafía. Tradicional. Y total. Ok. Serigrafía. Pero no obteniendo, seguramente, esa riqueza del color. Claro. Que se ofrece la técnica. Híbrida. Híbrida, así es. Sí, totalmente. Oye, bueno, entonces, justo con lo que acabas de decir, ¿cómo podrías decir, o cómo, qué casos pudieras definir específicamente, que son los ideales para FTS? Yo diría que son los ideales, porque son más competitivos en costo. Ok. Definitivamente, cuando las producciones son medias, tengan mucha riqueza de color. Necesito 50 camisetas de fotográficos, que en serigrafía seguramente me costaría mucho más por el setup, ¿no? Y por el, pues, todos los materiales que necesitamos para crear las pantallas. Entonces, ese sería un buen caso. Súper bien. Súper bien. Pero yo no limitaría a eso. También podría ser producciones muy grandes. ¿Grandes en qué sentido? Ya de miles. De miles igual, porque la técnica es industrializable. O sea, para no dejarla como, no quiero dejar como en la mente de los que nos escuchan, que solo es personalización. Que solo es personalización. Podemos pensar en la industrialización. Y para eso tenemos tecnología y maquinaria, transferencias en calandre, imprimir en gran formato. Pero, lógicamente, es muy competitiva. Se hace muy competitiva cuando los tirajes son cortos, 200, 300 prendas, y las quiero full color. Y ahí, yo diría que es más competitiva, inclusive, que las de la viatación. Y se me ocurre que podamos también agregar que, es posible hacer el dato variable. ¿A qué me refiero? Que podamos hacer, vamos a suponer, un círculo, un cuadrado, una figura, y sobre ese mismo, esa misma pantalla que yo ya creé, aunque ya grabé, pudiera ya cambiar simplemente, el diseño de la transferencia, ¿no? El patrón, el animal print, la fotografía, lo que sea, utilizando el mismo marco, ¿no? Y mismo cuadro de serigrafía. Entonces, probablemente para los que hacen también personalización, puede ser una herramienta muy interesante, porque puedes tener dos, tres, cuatro cuadros grabados, con ciertas áreas o dimensiones, y simplemente, utilizarlos, eso es constantemente, para no estar grabando cuadros, no todo el tiempo, o, o cada vez que recibes una orden, y simplemente cambiar el dato variable digital, ¿no? Aprovechando esa misma matriz. Qué bueno que lo mencionaste, porque en un punto de venta, perfectamente, yo podía tener las camisetas previamente estampadas, con el sustrato termoplástico, en una imagen definida, en un cuadro definido, total, y, y, y personalizar en tienda, ¿por qué? Porque tengo la impresora, y la placha para transferir, el cliente viene con el diseño, y le puedo entregar una, dos, las camisetas que desee, y ya no, ya tengo todas mis camisetas previamente, con el tratamiento serigráfico, entonces, eso me da esa bondad, esa posibilidad, de hacer personalización en tienda, con esta técnica de manera muy sencilla. Y, por ejemplo, en altas producciones, porque tú mencionabas mucho, no solo es personalización, no solo son tirajes bajos, de 50 camisetas, o de 80, o de 100, voy a hacer 5 mil camisetas, y yo sé, que dijiste, hay unas limitaciones en la serfía tradicional, que soluciona el híbrido, por el nivel del gambut de color, por el nivel de detalle, y, y todo lo que ofrece la impresión digital, pero tú, en porción, yo sé que es una pregunta, un poco, este, abstracta, o difícil de responder, porque es, sujeta muchas variables, pero vamos a suponer, que si voy a hacer 5 mil prendas, de un diseño, de 30 por 30, ¿ok? en serigrafía directa, y tengo la opción de hacerlo, por el FTS, como qué porcentaje, de costo adicional, pudiera tener, en general, ¿por qué eso le va a dar una idea muy clara para acercarse? Es posible que la serigrafía sí sea competitiva, ok, la serigrafía sigue siendo una técnica muy competitiva, de acuerdo, en precio, y ahí, el FTS seguramente, seguramente va siendo más costoso, yo diría, no sé, me atrevería a dar una, una, sí, así, yo sé que, es difícil, no sé, qué, 20, o el 30% o más, qué sé yo, pero podría ser, sigue siendo muy competitivo, sí, porque me imagino que la base, que estamos utilizando, como transferencia, ¿no?, en la tinta, ya sea termoplástica o acuosa, pues va a ser más costosa, que una tinta tradicional, ¿no? Por ejemplo, la tinta, porque quiero pensar que, la tinta que utilizamos para FTS, de la base, pues desde luego, va a ser un poco más costosa, que una tinta blanca tradicional, ¿no?, que utilicemos para una base, como un plastisol blanco, o una base agua blanca, que no funciona para FTS, a eso me refiero, porque al final sería, uno de tus insumos principales, ¿me explico? A ver, te quiero aclarar, hay tintas especiales, diseñadas para la técnica FTS, y están diseñadas especiales, es porque están orientadas a tener, un mejor tacto, y a controlar la penetración, sobre el tejido, claro, pero tú puedes hacer, FTS, sobre un plastisol blanco, ok, ok, eso es interesante, lo que hace que, puedas utilizar un plastisol blanco normal, sino que, con un plastisol blanco normal, no vas a tener las propiedades, en el acabado, que te ofrece una tinta, directamente, diseñada para la técnica, porque en esas tintas, hemos pensado, en controlar la penetración, y en mejorar los tactos, claro, eso lo vuelve más interesante, así es, por supuesto, pues ya necesito ver, esas muestras, porque yo no las he visto, ¿eh? ¿ahí las traes, o qué ven? no, no, yo no, pero, en su bebé, no, 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 quizá, tú has estado viendo, cómo sacarle provecho al FTS, ¿no? Porque, mira, hay un desafío, de pronto viene un cliente, hablamos de 5 mil poleras, pero, ¿qué pasa si ese cliente te dice, es que quiero 5 mil, pero quiero 20 de cada modelo, ¿no? Ahí se nos complica la vida, Claro, por supuesto, a ver. Pero es que, en realidad, una producción textil, empieza con el desarrollo, ¿no? Y, y yo creo mucho en el tema del desarrollo, porque, si, si tú no sabes qué es lo que vas a hacer, cómo vas a predecir, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, va a depender del diseño, es lo que él decía, ¿no? Totalmente. Y también, si hablamos exactamente de cuánta tinta voy a utilizar para poder generar un costo, pues estamos hablando de tantas variables en la página. Entonces, yo creo que, en realidad, los, las nuevas técnicas de impresión digital, nos dan más herramientas, ¿no? para poder nosotros darle soluciones a un cliente. ¿Te das cuenta? Yo creo que, en un futuro, y, mira, hace 15 años, una DTG costaba un cuarto millón de dólares, ahora puedes encontrarme 15 mil dólares, ¿no? O menos. Hace unos años un DTFE te costaba 50, 40, y ahora lo encuentras en 10, 15 mil dólares. Entonces, yo creo que quizás, los, los, las empresas que den soluciones, quizás van a tener en algún momento todas esas herramientas, y van a responder frente a un desarrollo, frente a un diseño, ¿no? frente a un requerimiento, ¿te das cuenta? Porque probablemente, el DFTS, sí, tiene muchas cualidades, pero, quizás no se ajuste a un diseño en particular, ¿te das cuenta? Yo, lo que más me, me llamó la atención, es lo que, es por ejemplo, el tema del gamut, con el tema del DFTS. Me parece, que, yo, yo, yo estaba, justo, cada vez que pasaba por el, por el stand de Sony Print, donde se veía el tema del DFTS, siempre veía impresiones mayentas, ¿no? Y el mayenta, es el, es un tono muy difícil de, sí, en la serigrafía, sí. Y yo dije, oye, aguanta, pero, el mayenta, es, 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 es algo complicado, y con lo que él, está comentando, dos, tres veces acerca del gamut, yo digo, sí, es que es así, y qué pasa si un cliente viene, y te pide exactamente, este tono de mayenta, que veo yo, al frente en el botón, ¿ya? O sea, probablemente, el DFTS, te cueste, veinte centavos más, o veinte centavos menos, pero va a generar una solución, que es un tema de diferenciación, y que finalmente, puede generar, ese golpe de venta, que tú necesitas, te da cuenta. Sí, y es, y es, mucho más como una respuesta, a una necesidad de mercado, porque creo que si bien, pues, ustedes han estado, muchos años en la serigrafía, pues, antes recibías órdenes, de miles de camisetas, ahora, incluso las marcas más populares, tienen órdenes, más pequeñas de camisetas, con distintos diseños, dice, entonces, a mí me ha tocado, fabricar, transfer digital, ¿no? para, empresas de moda, que, de producción masiva, ¿no? y justo por, por esa gran variable de diseños, que ya no son, las 15 mil prendas de licencia, sino que ahora son, sí, las 15 mil, pero de, 500 diseños distintos, entonces, eso hace, eh, muy importante, justo, soluciones, que puedan hacer, eh, fácil, esta, esta impresión. Chico, y había un detalle, que también trato de, ponerlo acá, es de que, que cada vez que sale, un tipo de impresión, novedoso, muchos de nosotros, y a veces yo he pecado en hacerlo, claro, nos dedicamos a compararlo con nosotros. Sí, que es inevitable, es inevitable. Es inevitable, pero que creo que no es el, criterio del análisis, ¿no? Exacto. O sea, lo que nosotros debemos saber, cómo funciona esta técnica, cómo la podemos aprovechar, y, y, y quizás, y así como salió el FTS, mañana sale el STF, y, claro, pues a ver qué se le sigue ocurriendo, a Julián. No, exacto. Pero por ejemplo, tienes que darle la libertad a la gente, de que tome decisiones, porque en el caso de los cursos, que nosotros hacemos, como centro de orientación gráfica, si tú alguna vez vas a ver, eh, en los anuncios que publicamos, decimos, no, le enseñamos serigrafía, textil, publicitaria, y métodos de impresión digital. Y en método de impresión digital, entra toda esta línea de cosas, y bueno, la gente, inclusive lo va, va asumiendo el uso del vinil textil, el uso del DTF, el uso del FTS, dependiendo un poco de las circunstancias, del acabado que quiere lograr, porque un producto que te puede gustar a ti, posiblemente no le gusta a tu cliente, ¿no? y aquí, lo que nos interesa a nosotros, es el cliente que es satisfecho, y un producto que le gusta al cliente, que uno dice, oye, pero mira, le gustan estos colores, que están tan, qué sé yo, tan feos, y a mí no me gustan, pero le encantan, entonces el cliente se, hay un dicho popular, dice, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y bueno, no lo comparto, pero no, 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 sí, pero por lo menos en mi país es algo bien popular, ahora en todos lados, sí, no, es como el bueno, bonito, barato, claro, pero es que, es que hay que ir congulándome diferentes realidades, ¿de acuerdo? No es lo mismo un cliente, querido soy, tú sabes más que yo, no es lo mismo un cliente de una empresa que te llame y te dice, somos de la empresa XPQ, que necesitamos estas camisetas, que las vamos a comercializar en un centro comercial, y viene un político y dice que lo político, pues, de camisetas para campaña, la verdad que la foto salga sin orejas, pero quiero lo más barato posible, listo, y de pronto queremos que justo cada 10 camisetas, si esté en la foto del otro candidato ahí, y son 50 candidatos, te iré cambiando, entonces ahí, pum, funciona esta cabecita y te dice, ¿qué técnica puedo combinar? Esa es la idea, es muy raro, sí, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que aquí, las personas que están escuchando, creo que ya van a tener la curiosidad de verla, de la técnica, de probarla, ya vimos que no se necesita una gran inversión para entrar al FTS, que es algo que abre la puerta a un montón de oportunidades, e emprendimientos más accesibles, y que van a encontrar el hueco o la necesidad o el proyecto perfecto para poder aplicarla, porque si bien comparto lo que los dos están diciendo, porque es totalmente cierto, que no todas las técnicas es para todo, ni todo es para una sola técnica, entonces, definitivamente a mí ya se me ocurrieron, en esta conversación que estuvimos haciendo, dos, tres aplicaciones de lo que yo hago, en la que me gustaría probarlo, o sea, de entrada, o sea, de entrada yo ya lo tengo aquí en la mente, y creo que también el poder tener diferentes bases, como termoplásticas y a cosas, pues va a abrir un panorama bastante interesante, y como dice Joy, bueno, pues no, no todo va a ser para todos, y desde luego va a haber que no le guste el transfer, cualquier tipo de transfer, va a haber el que quiera el tacto cero todavía, y va a haber todo tipo de clientes, porque el mercado es bastante amplio, ¿no? Chicos, ¿de qué nos hacer una pregunta? Sí, eres un investigador innato, eh, ¿quién, qué, 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 ¿quién me va a preguntar, Benja? ¿Quién inventó el DTF? El DTF, mira, el DTF viene de China, así de sencillo, o sea, porque, ¿de tu chinito? pues yo me imagino, no, no conozco al chinito que me inventó, sí, pero entiendo que ellos vienen haciendo, de hecho, impresión Inject desde hace muchísimos años, ¿no? Lo que pasó fue que, pues, eran líneas de producción muy grandes, cosas muy robustas, y lo compactaron, de tal forma que se pudo vender fácilmente, ¿no? Pero eso se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Hay maravillosas técnicas, sí, de las cuales no conocemos los inventores, ¿no? Sí, no, ni idea. Sí, sí. Bueno, de esta sí, mira, pero de esta sí, déjate lo pasé, en hecho yo quería llegar. Es decir, esta es una iniciativa, este es un proyecto que lo inventa Sumipri, claro, y qué mejor que tener, por ejemplo, Sumipri como aliado, para que te puedan decir, oye, estás haciendo más, sí, como respaldo, no te está saliendo bien esto, porque estás siguiendo mal estos pasos, y eso es, y eso es lo que muchas veces necesitamos nosotros, un servicio técnico, un apoyo, que te dé la posibilidad, de que tú, puedas corregir las cosas que no les estás haciendo bien, en cambio, cuando son técnicas que tú sabes al final, ¿a quién le pregunto? Al vendedor de la tienda, y el vendedor de la tienda sabe menos que vos, entonces, ahí es listo, estamos a pelear. Perfecto, Benja, pues muchas gracias, yo creo que ya tenemos elementos suficientes, para empezar a entender la técnica, qué es, qué no es, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, en qué proyecto nos puede funcionar, y bueno, invitar a la gente que lo utilicen, que la prueben, que se acerquen a Sumiprint, tenemos aquí al inventor, y el desarrollador, junto con todo su equipo de trabajo, porque sé que, que es parte de una sinergia, de muchas mentes involucradas, pero que como bien dices, Benja, pues el tener, una empresa que te respalde, una técnica, que te pueda asesorar, y que te pueda dar una solución 360, no nada más del producto, sino de procesos, fichas técnicas, y todo lo que tú necesitas, para hacer un proceso adecuado, bueno, pues ya, ya es una gran ventaja, ¿no? Entonces, pues ya tenemos bastante tiempo de podcast, entonces yo solo quisiera agradecer, a ti Julio, por haber contestado estas preguntas, tan puntuales, ¿no? A Joy, por, pues por tu participación, y compartirnos todo tu, tu experiencia y conocimiento, y Benja, pues también, porque fuiste pionero también, junto con Sumiprint, aquí probando estas técnicas, y este, y pues, quién mejor que también, la gente se pueda acercar a ti, preguntarte, revisar tus videos, para ver lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y que también sea una referencia, ¿no? Para que hagan sus procesos, modestamente, lo que podamos hacerlo, así, bueno, ¿listo? Pues, ¿algo que agregar, Daniel? No, simplemente reiterar, lo complacidos que estamos nosotros, de tenerlos a ustedes con nosotros, de verdad que, para nosotros es todo un gusto, un placer, tener, y los serigrafistas, el conocimiento que ustedes tienen, nos complace mucho que estén acá, y bueno, complacidos también, de poder entregar esta técnica al mundo, Sumiprint, entregando esta técnica, a, como una posibilidad más, como ya lo decían ustedes, como una herramienta más, claro, que brinda un abanico nuevo de posibilidades, entonces, muy contentos de que estén con nosotros. Genial. Muchas gracias, Julio. Gracias por ver. Creo que Benja ya firmó el libro. Ah, a ver, por favor, Benja, no vayas a firmar el CD, por favor, porque se va a rayar, pero, no sé qué estás haciendo ahí. Ok, listo. Dice, al gran Chico Flores, una gran admiración, que en estas páginas encuentres, para que aprendas serigrafía. Muchas gracias. No, no sé, que eres lo mejor de mi experiencia. no, y qué, y, para, tengo un, tengo un, tengo ahí, con, por meter un, un recuerdito. Muchas gracias Benja. Sí, no. Lo aprecio mucho que estoy en la bolsa, se viste, bueno, disculpenos, estamos. Consigan el libro, pronto no, sí, por mí. Consigan el libro buenísimo. ¿Sabes físico? No sé si está hablando. Ya tuve la oportunidad de darle una, 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 una oqueadita, no. Creo que los fregí. Esas son las botanas, pero sácalas también. No, mira, mira, el chico me dice que quiere conocer Bolivia. Ah, por supuesto. ¿Sí? Tú me dijiste que me hospedabas a hospedaje. Por supuesto que sí. Yo también tengo compromiso de conocer Bolivia. Ok. Pero pueden ir comenzando, conociendo la ciudad de La Paz. Mira, nuestro, nuestro equipo de producción les ha preparado La Paz en 3D. Ah, mira, es lindita. Quiero que se vaya contigo hasta México. Impreso en FTS. No, impreso. Sublimación. Sublimación. Bueno, para hacer el acercamiento. Sublimación. ¿Quieren verlo, por favor? En una serial. ¿Está muy bonito? Ya. ¿Cuántos regalos me traes? Tengo uno para... Ah, son para acá. Uno se va a México, otro se va al Perú. Espero que se quede en Colombia. Y otro se quede en Colombia. Que gusto. Benja, muchísimas gracias. Para que vean lo hermoso aquí en la... Por eso andabas como Santa Claus con tantas bolsas. Ah, sí, sí, andaba por ahí preparado para todo. Bueno, te agradezco. Es cierto, estas acciones no se repiten muy común. Sí, no, son especiales. Y por eso vamos a grabar más podcast. Si es que todavía tienen ánimos y energía, los invitamos a ver los siguientes episodios. Por supuesto que sí. Gracias. Bye. Nice to meet you. Chao. Bye. Chao. Chau.